¿Qué es el evento? Que estudia, que escribe, que enseña, que genera conocimiento, tiene que preocuparse más de pensar y llevar a la práctica una mejor administración, como decía, con enfoque social, con enfoque humano. El área académica de gestión tiene vigente un programa doctoral. Por otro lado, también existe un espacio para los estudios postdoctorales, también se creó ese espacio. Tenemos una revista, una revista que desde el año 2018 se ha venido posicionando y dando la posibilidad a investigadores tanto del Ecuador como de la región para que puedan difundir sus trabajos de investigación. Porque como ustedes saben, no solamente es importante la investigación, sino también el ciclo de la investigación se cierra cuando se produce o se genera ese espacio de difusión. Por esa razón es que este congreso, esta actividad académica que se está llevando a cabo e inicia el día de hoy, más bien lo que ayuda es a consolidar ese trabajo de investigación que hemos venido haciendo. Parece un sueño poder estar en Quito, celebrando este séptimo congreso internacional de la Red Pilares. Y lo es, primero, porque hace 14 años que se celebró el primero en la ciudad de Lerigín, Colombia. Pues quizá no imaginábamos que algún día estaríamos en esta bella ciudad y en esta espléndida universidad que respira un tour en todos sus espacios. Creo que estos encuentros significan para la academia y el humanismo el mejor camino que podemos recorrer para estrechar lazos humanos que identifican la forma en como estudiamos a las organizaciones. Tenemos este espíritu de una familia, de un colectivo con confianza, con amistad. Y compartimos lazos de confianza para construir una organización que además de realizar a cada dos años, siempre que es posible, por la pandemia me refiero al congreso, mantenemos actividades y aproximamos programas de posgrado. Es importante decir que la Red Pilares es una red de programas de posgrado con muchos programas vinculados a ella y siempre en expansión. Estos son encuentros únicos que promueven la construcción de una autonomía de pensamiento en el ámbito de la administración de estudios organizacionales de nuestra región, visibilizan nuestras idiosincrasias y también amplían nuestras redes de colaboración. ¡Gracias!